¡Somos Consolidated Auto Sales, el lote más antiguo de carros usados en Arizona! Generaciones de familias regresan para usar nuestros servicios. Ofrecemos precios bajos, modelos recientes de alta calidad y bajo millaje. También ofrecemos financiamiento sin solicitar la ayuda de bancos. Me llamo Frank Sarwark y mi padre empezó este lote con intenciones de ayudar a la familia con sus necesidades de vehículos. Quiere que traiga su familia y visite nuestra familia, porque aquí somos familia.